Bueno, es hora de hacer un análisis a Crate y Destrucción en la temporada 8 Este video es de la temporada 7 para que vean el cambio que hizo Crate y Destrucción Este es Parque Corazón de León, ustedes mismos saben que ya está diferente Pero en este Parque Corazón de León la verdad está mal optimizado No sé si es solamente a mí, esto es cuando jugaba en una computadora sin tarjeta gráfica Así que normal, me conformaba, podía matar, podía hacerme PVPs, podía ganar las partidas Y así, el juego me iba muy bien, estaba feliz pero quería que se venga algo nuevo Ok, resequia que se venga algo nuevo y por fin los de Crate y Destrucción nos hicieron caso Incluyeron la temporada 8, el juego volvió a renacer ya que estaba prácticamente muerto o estaba muriendo En esta nueva temporada pusieron un mejor Paseflex Ya que el anterior era un asco Ok, todos estamos de acuerdo con eso Ok, ok gente, pero miren Este Paseflex incluye muchas cosas Muchos dirán, wow, que es el mejor Paseflex que he visto en... O sea, es el mejor Paseflex Pero eso dicen los que tienen el dinero suficiente para comprarse el Paseflex Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen? Pues simplemente nada, simplemente tienen que ver los trajes Porque para ellos no hay muchas cosas Ahora, pusieron también los altares La cual tú caías y ya te encontrabas alguien ahí para poder rezar al dios O algo así por ahí Hasta que él mismo se mate Ok, se mató, sí, se mató Y esperar activar tú el poder de los altares Incluso, aquí está el Parque Corazón del León Wow, está hermoso, está todo destruido Todo ok, pero no es como Wittopiau, ¿sí? Muchos dirán que sí, pero para mí como que faltó añadirle algunos efectos Pero sí añadían algunos efectos El juego iba a estar mal optimizado Al menos que Creating haga un trabajo wow Pero eso sabemos que no lo va a hacer Son babos los de Creating Destruction Pero bueno, incluso así me pude hacer unas partiditas Me gustó mucho El juego me iba a 38 FPS No estaba mal porque estaba sin una tarjeta gráfica Ahora, me fui a los diferentes altares a ver cómo eran Pues simplemente te ponías en el medio o en cualquier lugar de este cuadrito Y se te caía un drone encima, ¿sí? Esta cosita que se abre Lo abrías y te daba el poder De los altares Incluso tuve que ganar la partida para irme al otro este Ok, ok, a quién miento Gané de pura suerte Pero bueno, me fui al otro altar El del hielo Que la verdad, sinceramente, no sé para qué diablos sirve esto Dicen que congela a tus amigos Pero la verdad, no lo sé O alguien fue a pedir su deseo acá Para que pueda matar Y el compañero o el enemigo se quede quieto Pues creo que nadie Ok, hasta ahí el juego me iba muy bien 50 FPS Hasta que anunciaron una actualización Y en parte me compré una tarjeta gráfica Que es la RX 590 Es una tarjeta que con eso me correría muy pero muy bien el juego Pues eso creía hasta que me compré Y pasó esto Ok, ya estoy aquí Ya puse la tarjeta gráfica Es más, me incluí a un grupo para poder jugar Y ver a cuánto vive el FPS Eh, me iba a jugar a gráficos superior, superior Porque ya estaba probando la tarjeta anteriormente Y me iba muy bien Me iba a 120 FPS en ultra En superior, superior, perdón Y decía, wow Pero sucedió algo extraño Que en los FPS me estaba botando 29 a ultra Y dije, what the fuck No puede ser esto Eh, para que no me cause problemas Entré lo que sería a los drivers ¿Sí? Acá de Aneret Y puse Red Blythe por si acaso Para poder grabar Y con esto ya estaría Bueno, esto supongo Al menos que yo no sé nada Exacto Yo no sé nada Soy novato Estoy empezando en esto de la tarjeta gráfica Pero bueno Se suponía que ya podía jugar Y cuando solté Me iba a 50 FPS Ok, dije Ok, ok Tengo una tarjeta gráfica Tengo buena No, no O sea, no tan buena computadora Pero vale Me está yendo a 56 60 FPS 47 Supuestamente Esta actualización Iba a optimizar el juego Pero veo que no Así que me conforme Vale, vale No importa Voy a jugar toda esta partida A gráfico ultra No va a pasar nada Ok, Mauro Vamos a jugar Vamos a ver Qué es lo que puede suceder Y me asombró Porque me mandaba 30 FPS Y es como que Si no estaría Con la tarjeta gráfica Al menos que la tarjeta gráfica No, o sea No esté respondiendo Pero me parecía raro Ya que cuando jugaba Fortnite Me iba a 100 FPS Incluso un poquito más Y me pregunté Estoy jugando Creative Destruction Me debería ir más FPS Pero bueno El juego estaba así No podía hacer nada Más allá de Que incluyeron Nuevas cosas Dije No Para Voy a jugar en Baja y Ultra Para ver Qué es lo que sucede Con esto Ya me debería Correr el juego Ok Vamos a ver Si el juego Lo tengo activado Si Ahí está Creative Destruction Está ahí Está activado ¿Por qué me va tanto? Es como si no tuviera La tarjeta gráfica Pero no sé O qué pasa Mauro No lo activaste Pues no lo sé Pero vale Me está viendo 66 FPS Está bien Mauro Está bien Estás jugando calidad Baja y Ultra Es lo que te corría Cuando jugabas Ultra Ultra Pero vale Mauro Tranquilízate No todo está perdido 55 FPS Mejor juego Sin tarjeta gráfica Y no me hubieras Comprado la tarjeta gráfica Y ya Porque el juego En sí Me corría así O qué pasa Es AMD Y Creative Destruction Solo afecta a tarjetas Mi vida No lo creo Mauro Estás Mal Pero el juego Me iba muy mal No lo sé por qué Pero me iba muy mal Hasta Hubo un punto En que me amargué Y dije Un baston oro No sé Mejor me paso Al Fortnite Porque No sé Me corre mejor Pero En análisis Creative Destruction No sé No sé Qué le pasa Debe Hacer algo O no lo sé O debe Debo ser yo Para que me corra así El juego Incluso el pin está mal No me jodas Entonces ¿Qué hago? Me cambio el PC Dejo de jugar Creative O soy yo El que Landa solamente Muy mal El juego Déjame en tus comentarios Ok En conclusión El juego Anda mal O tal vez Para algunos Bien Pero Creo que Volvemos a lo mismo Que Hacen algo bueno Pero Todo Lo frían Con algo Y Pues No lo sé Chicos Esto Debe arreglarse Sinceramente A mí me gusta El juego Me gusta jugarlo Espero que Hagan algo bueno Música Gracias por ver el video.